No hay incremento absolutamente nada hasta tener diálogo con el señor alcalde. Nosotros, como ya lo anunciamos, vamos a tener una reunión con el señor alcalde. Hoy fijamos fecha cuando nos vamos a reunir, eso es, para definir recién el tema tarifario. Primero nos reuniremos con el señor alcalde, de ahí recién sacaremos esto a luz pública. Sí, hay algo definido, pero todavía nos tenemos que reunir con el señor alcalde para indicar algo claro a la población. No hay incremento absolutamente nada hasta tener diálogo con el señor alcalde. Hemos sacado un voto resolutivo pidiendo una reunión de urgencia, entonces me parece que se va a dar entre lunes y martes. Nos tienen que confirmar, ha quedado en reunirse el Ejecutivo Departamental para que fijen fecha y hora de reunión. En cuanto al trabajo técnico que estaban desarrollando, ¿ustedes ya han terminado esa labor? No, no, eso está camino a la actualización de tarifas, eso va a ser el costo real. Ahora es una nivelación. Pero la nivelación, el trabajo de nivelación, ¿ya está terminado? Eso sí, sí, ya está, ya está terminado el trabajo de nivelación. ¿Eso lo van a exponer al alcalde? Inclusive está viendo adjuntada al documento, al voto resolutivo. Está adjuntada, ¿ya ha enviado el voto resolutivo al alcalde? Ya, ya está, ya yo creo que va a tener conocimiento entre, seguramente en transcurso de la tarde. Ahora, ¿qué es precio, por ejemplo, en el caso del micro están planteando? Es una nivelación general de 50 centavos en todos los ítems. ¿En los micros serían dos bolivianos con 30 centavos? Exactamente, así indica, así es. ¿En cuanto a los taxis, que está 5 generalmente? No, no se han hecho presentes ellos, yo creo que la federación va a empezar a convocar. ¿Y los taxitrufis? Estamos hablando de toda ruta fija, 50 centavos igual en ellos. Ya, o sea que los taxitrufs serían 2.50 ahora. Así es, así es. Tenemos una esperanza de que el alcalde se va a poner al lado del pueblo, porque nosotros también somos parte del pueblo, entonces en base a esa reunión vamos a empezar a trabajar siempre viendo por ambas partes, así el usuario también como nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!